Te puse pa' ti, porque tú me tienes que resaltar Y tú me lo vas a cantar Oye, por mi tú te puedes guiar ¡Vamos! Ahora me voy a desagarrar Tú no querés que yo salga y tú vives la calle Y yo también tengo eso A salir para el baño, bebé, tengo derecho Y tú puedes hacerlo, también tengo derecho Ya lo tengo más, toco, baile, tengo derecho ¡Qué bonita, mardito! Tú sabes que soy la... ¡Aquí se salga y ve a mí, a mí me da pena Porque es para ti, porque es para ti Te puse de la foto, me ven en mi casa y yo les voy Te puse de la vida, no puse de la vida, no puse de la vida ¡Vamos! ¡Qué bonita, mardito! Tú me quieres tener que resaltar Y tú llevas de madrugada Tú no quieres que yo salga y tú vives la calle Y yo también tengo derecho Más a mi pala, para el baño, bebé, tengo derecho Y tú puedes hacerlo, yo también tengo derecho Ya lo tengo, no tomo, baile, tengo derecho Así que vamos, bebé, la mujer ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!